Devuélveme tu amor, devuélveme la vida Devuélveme esa fe, que sin ti está perdida Sé que no estuvo bien mi amor, lo sé, sé que te traicioné Fue sin querer, hablemos por favor, perdóname y escúchame No tires por la borda nuestro amor, por culpa de un deslizo algún error Atiende por favor mi suplica, no seas tan cruel Regresa sin rencor, perdona vida mía No volverá a pasar, lo juro por mi vida Bastante ya he sufrido por mi error A causa de aventuras sin valor, la única que importa eres tú Ven créeme, no tires por la borda nuestro amor Por culpa de un deslizo algún error Atiende por favor mi suplica, no seas tan cruel Regresa sin rencor, perdona vida mía No volverá a pasar, no volverá a pasar No volverá a pasar, lo juro por mi vida Bastante ya he sufrido por mi error A causa de aventuras sin valor, la única que importa eres tú Ven créeme, no tires por la borda nuestro amor Por culpa de un deslizo algún error Atiende por favor mi suplica, no seas tan cruel A causa de aventuras sin valor, la única que importa eres tú A causa de aventuras sin valor, la única que importa eres tú A causa de aventuras sin valor, la única que importa eres tú